Con la finalidad de beneficiar a todos los oaxaqueños que no pueden acceder a los servicios dentales, Biodent relanza su campaña Mil Sonrisas por Oaxaca. En el relanzamiento se contó con la presencia de los embajadores de Biodent Mil Sonrisas por Oaxaca, los cantantes Marta Toledo y Enrique Martel. Creo firmemente que la paz comienza con una sonrisa. Y estoy aquí plenamente convencida de apoyar esta campaña porque considero que es necesario sonreír y para sonreír necesitamos sentirnos orgullosos de nuestros dientes. Gracias, Biodent. A mí de que hacemos canto y hacemos cosas sociales, siempre hay que hacer cosas en beneficio de la gente que más lo necesita. y hace ratito lo platicábamos, ahorita que di una vuelta por los videos, la odontología es cara y qué bueno que Biodent en sus inicios siempre piense en el beneficio de la gente que menos tiene y a promover no solo mil sonrisas, yo creo que hay que promover millones de sonrisas para que, como dice mi querida Martita, siempre la paz de la gente se refleje con las sonrisas. De acuerdo al cofundador de Biodent, Edgar Martínez, con esta campaña se busca que todos los oaxaqueños puedan acceder a limpieza dental, diagnóstico clínico y poder conocer sus padecimientos y atenderlos para lograr una mejor salud bucal y mejor calidad de vida. Alguien del equipo preguntó, ¿cuál es el espíritu de la iniciativa? Todos respondimos, el espíritu de la iniciativa es compartir con las y los oaxaqueños la oportunidad de recuperar su salud dental y con ello contribuir significativamente a mejorar su calidad de vida. Y eso, eso es justo lo que necesita la gente, calidad de vida. Ante ese argumento no hubo más dudas, no hubieron más cuestionamientos y aquí estamos. Dijo que de acuerdo a la estadística en México, el 60% de la población infantil de 6 años presenta caries, mientras que a los 12 años la cifra sube al 80%, a los 25 el 100% de la población ha padecido de este mal. Hoy más que nunca, Oaxaca necesita de sus ciudadanos, Oaxaca necesita de sus emprendedores, de sus empresarios, de sus comunicadores, de sus músicos, de sus maestros, de sus cantantes, de todos, para que hermanados reconstruyamos la confianza entre nosotros y transitemos el camino de la paz para nuestra entidad. Asimismo indicó que a los 65 años la gran mayoría de los mexicanos han perdido por lo menos 11 piezas dentales y solo el 2.5% se ha tratado, por lo que en promedio se va al dentista una vez cada 8 años. Por lo que para evitar que estas estadísticas sigan en aumento, Biodent relanza su campaña Mil Sonrisas por Oaxaca y busca que más oaxaqueños puedan acceder a los servicios dentales. Con imágenes de Pablo Reyes, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.